Música Existen un montón de aplausos ya coreografiados y muchos más que iremos inventando. Por ejemplo... Gracias. Si alguien no está de acuerdo conmigo... Ya veremos. Claro, cuando coreografiamos las cosas, una técnica de linea de colo es tan sencilla como esta, que proporciona alegría, seguridad, desinidición, una cierta emoción por la intensidad y alguna otra cosita más. La primera dinámica de grupos que estamos tratando básicamente tiene la finalidad de celebrar, de reírnos y de tener una sensación de propiedad del momento. Música